¡Bravísimo! No llegaron uno, ni llegaron dos, llegaron tres. Y eso es preocupante, me preocupo un poquito. Recibimos en nuestro set a unos invitados de primera. Tres hombres que traen testosterona pura al set. Guapos, inteligentes y sobre todo talentosos que han cultivado a miles de corazones en el país por medio de diferentes personajes que han llevado la vida en sus arduos años de carrera profesional. Pues miren, llegan para hablarnos de su obra Tres Tosterona. Conoceremos concepto de masculinidad y hablaremos de diferentes situaciones que viven los hombres. El bravísimo de bienvenidas para Luis Eduardo Arango. Daniel Calderón, el bueno y Julián Beltrán. Bienvenidos, ¿cómo van? Bienvenísimos. Qué presentación tan divina. ¿Estás agotado? ¿Como las funciones de Tres Tosterona? Agotadas. Agotadísimos. Estamos, todas las funciones que hemos hecho de Tres Tosterona, agotadas. ¿Ah, sí? Y nosotros como consecuencia estamos agotados. Juli, bienvenido, ¿cómo vas? Marce, qué placer, qué honor, muchas gracias, estoy bien. Ya, suficiente, Julián. Ya, Julián, todo se ha dicho. En 15 minutos volvemos con Julián. Gracias. Danielito. Lo importante es Daniel Calderón. Claro. Cuánto tiempo esperando este momento, Dani. Marce, gracias, bravísimo. Démosle un aplauso. Sí, a mí. Sí, a mí. No, no, vamos a ir a que tengo teatro con lo bánzal. No, se lo merecía. Se lo merecía. Se lo merecía. Muchos proyectos y qué chévere estar aquí compartiéndolo con ustedes y pues en esta sala que recibe a tantos artistas, ¿ves? Sí. De primera línea. De primera línea. De primer nivel. De primer nivel. Que no es lo mismo. Guauves. Bueno, la masculinidad es una palabra que se dice todo el tiempo, pero para ustedes, internamente, para cada uno, ¿qué significa la masculinidad? Eduardo. ¿Cómo la viven? ¿Cómo la sienten? Sí, claro. Sí, sí, sí. Una oda a la masculinidad. Bueno, la masculinidad es virilidad. Ah. Uy. Es testosterona. Señor. Uy. Así para adelante. O sea, que cuando la testosterona baja, ¿ya baja la masculinidad? Claro, que le hacemos, así es, la naturaleza es así, baja la testosterona, baja la masculinidad, baja todo, baja, ahí va bajando. Sí, todo va bajando, la gravedad hace su huella. Exactamente. Triste, pero cierto. ¿Cierto? Eso sí. Sí, así lo ven. ¿Para qué lo negamos? ¿Viste lo serio que está? Él se fue así los domingos en la mañana. Tranquilo, Lulú. Daniel, ¿tú eres un poquito más positivo? Porque acá estaba, tuve una sensación como de... Ah, ¿te pareció negativo eso? Como depresivo. Eso no es negativo, eso es la verdad. Es que es cueta. Es que el realismo... ¿Usted sabe lo que es cueta? Es cueta. Cueta. Exacto. Ah, claro. Es así, es cueta. Es cueta, sí. Dani, ¿cómo ves la masculinidad y la nueva masculinidad de hoy, de esta generación? Una visión diferente. La nueva masculinidad, creo que estamos en un mundo obviamente cambiante que evoluciona y creo que el concepto ha crecido demasiado. Para muchos ha sido como algo muy fuerte, ¿sí? Sacudón. Un sacudón a nivel también incluso político, religioso, social, pero me parece que hay que escuchar la evolución normal. Entonces, yo creo que no solo tiene que ver con la testosterona, tiene que ver con muchas otras cosas y eso que hay dentro de cada ser, eso femenino y masculino que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, por este lado entonces hablamos de lo social, por acá de lo biológico. De lo químico. Sí, y por este lado, Juli. Lo elemental. Lo elemental. Lo básico. Ya, ya, ya. Ya, ya después de lo que han dicho mis compañeros, no me interesa, es un conjunto de cosas, un conjunto de cosas, depende por donde lo vean, en cuanto al comportamiento, en cuanto a la imagen, ¿cierto? Claro. En cuanto a lo que haces, las masculinidades, es de todo un poquito, depende de cómo lo vean. Hay una cosa que me impresiona y es que últimamente, en estas generaciones, todos se dejan la barba, hermano. Yo no sé si quieren afirmar alguna cosa o qué. ¿No se suene barba? No, no, yo sí, pero es que yo tengo barba desde antes. ¿Desde antes de antes? Sí, sí, sí. Pero es que... Nació con barba, ¿verdad? Eso es la moda, la moda última, ¿me entiendes? ¿Y los lapiños que hacen hoy por hoy? No, yo no sé qué hacen, pero... ¿Se implantan? Se implantan. Sí, así, se cubren los huequitos, la barba china ya desapareció. Se dibujan, incluso. Ay, otros se pintan. Algunos se hacen pestañinas, ¿no? Sí. Otros Marcelos de otros. Otros Marcelos se sane, sí. Oigan, hagamos una dinámica, ¿no? ¿Verdad? Sobre la masculinidad. Hay paletas allá atrás de cada uno. Sí, hay paletas. Uy, qué frío. ¿Qué frío? ¿Qué frío? ¿No tenía las nalgas frías? ¿No te vas a lesionar, oíste? ¿Te cojo o qué? No te vas a lesionar con la volteada. Bueno, y dice así. Mito o verdad y lo discutimos un poco, ¿vale? La masculinidad la define cada persona, ¿es subjetiva? ¿La qué, la qué? La masculinidad. Sí, ha estado bajando también el nivel de audición. Sí, claro. Ha estado bajando todo. Me sentí como Marlon Becerra. Ahora, el sol, la luna, este árbol, ¿la masculinidad es subjetiva? Subjetiva. ¿Mito o verdad? ¿O hay una definición única de masculinidad? Es verdad, es mito, es verdad. ¿Por qué es mito, dice Eduardo? Subjetiva, porque no, la masculinidad es una historia que se inventaron. O sea, es un invento, un invento de la humanidad. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y como para qué se la inventaron? ¿Para qué? Para joder. Para que los hombres jodieran a las mujeres, para que las mujeres fueran felices siendo jodidas. O de veras. ¿Qué le pasó a este otro, Luis Suenardo? Hoy es domingo, hoy es domingo y está muy temprano. ¿Qué pasó anoche? ¿O qué no pasó? ¿Qué pasó anoche? ¿O qué no pasó? No hablemos de eso. De anoche no hablemos de eso. Ese tigre estuvo dormido. Muy bien, atención. ¿Pero qué? ¿Me vas a preguntar a mí no me haña? Ellos no. Otra, otra, otra. Suficiente. Siguiente pregunta. Pero estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. La masculinidad tóxica. ¿Existe? Mito o verdad. ¿Hay masculinidad tóxica? Julián lo duda. Es que yo creo que hay de todo tóxico. Es decir, como que no solo la masculinidad. Es decir, depende de los contextos. El nivel. También un poco como alrededor. O sea, que si es verdad. Si es la masculinidad. Entonces cambios. Es verdad. Exacto. ¿Y si lo dice Dani? ¿Y tú por qué dices? ¿Por qué además es el director y escritor de la obra? Sí, es Dani. No, no, no. Yo no soy el director. Yo no soy el director. Y tampoco el escritor. Aunque esta obra que le escribe Carlos Botín Monsalve la reestructuramos entre todos. Y como es bastante complejo dirigir a tres fieras ahí actuando comedia, que es lo que amamos hacer. Entonces nos dirigimos entre nosotros. Y eso ha sido un proceso creativo muy bello realmente. Un proceso de autodirección. Por eso es tan interesante la obra. Produce 17 montajes al tiempo. Actúa produciendo ahí el hombre. 17 montajes más. Ya vamos a hablar de eso. Multitarea. Los hombres también pueden ser multitarea. ¿Ibas a decir algo? Ya se te olvidó. No, yo iba a decir algo. Oye, oye. Oye, oye. Yo lo dije y tú no lo escuchaste. Sí. El problema es de Marcelo. Lo dije y no escuchaste. Tienes previsto, pero es Viacucia. Para muestra una oreja. Además, yo acá quiero defender al... No es que se le olvide. Él pasa por alto muchas cosas. No es que se le olvide. Pero a propósito. Eso es por alto. Él no puede hacer eso. Oigan, chicos, esa es algo. No empecemos. ¿La masculinidad va de la mano con el machismo? De la mano con el machismo. Uy. Pregunta delicada. Atención. Yo creo que es un mito. Mito, mito, mito. No me dieron la paleta que diga. Póngale a la mitad. Así. Así, así. Aquí se va, le sirvió. ¿Y por qué? A ver, dinos por qué. Explícanos eso. No, tú, Dani. Tú, Dani. No, porque eres el único. Es una masculinidad mal llevada. Habíamos quedado en que tu verdad es la verdad. ¿Pero qué? No diga algo. No diga algo de pocas palabras. ¿Qué digo? Sí. ¿Me repite la pregunta? Ah, no. Creo que todos están antropáuticos. El sordo, el loco y el olvidadizo. No, 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 no. No, papi, el show de las menospáusicas ya existe. Ya existe. ¿Cómo así? Los hermanos Marx. Conecten, conecten. O sea, ¿qué? ¿Por qué la tibieza? Sí, la moscale unidad para ti va con el machismo. Sí va con el machismo, sí o no. No, no, no. No, no, no. Pero es que el machismo es que yo no voy con el machismo. O sea, el machismo es el que no va con la masculinidad. No va conmigo. Ah, bueno, eso ya es personal. No te pongas bravo. No, 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 pero entonces para que me hacen madrugar los domingos. Ah, bueno, porque hay que promocionar la obra. Claro. Ah, eso sí. Eso sí, eso sí. Última y definitiva, la masculinidad la aprendemos directamente de nuestros padres o de nuestro papá. ¿De quién aprendemos? ¿A qué? ¿Al abuelo? En el colegio, hermano. ¿En el colegio? En el colegio, en el barrio, con los amigos, en la cuadra. Ahí es donde se aprende la masculinidad. ¿Sí? Claro. ¿Cuándo se pellizcan las bolonchas y eso? Por ejemplo, cuando la montan, cuando hacen el bullying, cuando joden por esto y por aquello. ¿Usted por qué habla así? ¿Por qué camina de esa manera? No sea pendejo, no sea bobo, diga, esa masculinidad súper mal entendida, pero que se desarrolla en el barrio y en la escuela es la que vive. Pero muy interesante. Sí, es un tema delicado porque desde la escuela, yo creo que desde el jardín, el contexto de cada uno es distinto, obviamente, los barrios, las ciudades, pero sí creo que ahí se gesta eso que después nos acompaña el resto de la vida y cuando comenzamos a perder y a sentir otras cosas, creemos que nos estamos equivocando y de pronto no, no nos estamos equivocando, no nos abrieron el panorama de todas las posibilidades que existen. A veces la educación es demasiado cerrada, a mi modo de ver, no nos enseñan, por ejemplo, a perder y lo que más hacemos es perder todo el tiempo, tiempo, dinero, personas, instantes de vida y creo que hay que enseñar tanto las cosas que consideramos socialmente buenas como las cosas que no consideramos tan buenas. Juli, entonces, ¿qué porcentaje tiene la figura paterna dentro de este chico? No me lo van a creer, yo iba a responder exactamente lo que acaban de responder ellos dos. Sí, exactamente lo mismo. Es increíble, o sea, me robaron las palabras. No, pero tú puedes también explorar a nivel de creatividad la figura paterna de verdad, juega un papel importante. La figura paterna, claro, el consejo, siempre está la educación, la guía, como que... El ejemplo, ¿cómo papá trata a mamá? ¿Es machista? ¿Es un hombre abierto a las posibilidades? No, es que el ejemplo sí es todo porque es que uno crece con ese espejo, sí o sí, para bien o para mal, pero el espejo está. Entonces, si tú eres ese espejo, pues procura ser buen espejo. Sí, pero también lo que dice el Eduardo es muy cierto, ¿no? En el barrio, en la calle, en el colegio, te toca a uno sobrevivir. Pero ¿por qué haces así? Porque yo todo lo hago así. Todo es como el mediocampo del Deportivo Cali. Papi, ahí. Falso. Pero del 78. Falso. Porque desde ayer no hablemos. Desde ayer no hablemos. Mire, chicos, voy a redondear con esto y voy a hacer coyuntural porque hoy a las 4.30 de la tarde juega la selección colombiana de fútbol femenina sub-20 contra Países Bajos o Holanda, como se le conocía, los cuartos de final. Nos costó en nuestra masculinidad aceptar el fútbol femenino. Nos acepta, todavía nos cuesta. Vamos, cada uno, yo sé que tiene cosas por decir. Sí, yo creo que sí nos ha costado, pero las mujeres son tan berracas que nos están acostumbrando a que no sea así. O sea, han hecho tantas cosas, la han hecho tan bien además. Es un campeón del mundo. Sí, en otra categoría, pero igual sub-17, sí. Pero eso es una cosa que nos emocionó muchísimo. Me acuerdo de eso. Porque a menudo nosotros felices y odiamos a las españolas. Y claro, eso fue así. Como odiamos a los argentinos. A veces el fútbol nos hace odiar, pero también nos hace querer mucho. Y sabes que yo creo que el proceso del fútbol femenino ha sido bien interesante, bien importante. Y ver un estadio lleno, viendo jugar al equipo de mujeres es maravilloso. Gany, ¿cómo lo ves? No, pues yo creo que han sido luchas de años, de no solo las deportistas, las mujeres en cualquier contexto. Incluso lo que llaman las minorías, que me parece que eso también es un tema de inclusión bastante con personas con discapacidad, con la comunidad afrocolombiana, con la comunidad LGBTIQ+, ganarse esos espacios yo creo que son luchas constantes precisamente porque el sistema solo nos muestra un solo panorama, un solo horizonte. Entonces creo que hay que emplear un poquito esas perspectivas y como el teatro y las artes. Hay mil maneras de contar historias en los escenarios, entonces hay para todos los gustos. Ser flexible, derrumbar paradigmas y les tocó a las muchachas conquistar los corazones duros. Lo hicieron. De esos caballeros que no creían en ese momento. ¿Te sentás a ver fútbol femenino? ¿Estás ya estando en esa costumbre? Sí, Marce, yo soy demasiado fan del quehacer femenino. Desde la casa hasta todo lo que hagan en su profesión, en su quehacer en general, soy fan. Desde el talento, desde lo deportivo, desde por donde lo veas, yo soy fan del quehacer de la mujer. ¿Cómo lo ves a Andrita como mujer desde este lado de la moneda? Se están abriendo los espacios y ha tocado de manera dura y con sustentación, con talento, con trabajo, con disciplina y así es que se logran las cosas, de verdad. Se callan bocas a cien. Vamos a estar de igual a igual y lo podemos ver en muchos escenarios. Y es en las canchas, hay árbitras, hay directoras técnicas, hay comentaristas, hay narradoras mujeres. Buenísimo. Sí, narradoras mujeres. Yo nunca había, ¿te acordás de ella? Sí. Siempre debe haber sido así y hasta ahora es que por todo ámbito se ve, pero ella siempre igual a la par de uno. Yo soy fan de eso. Esas narradoras argentinas cantan. Sí, a mí me aburre, pero no, mentira. Pero bueno, es que es válido. No por ser mujer tampoco no voy a aceptar todo. No. Si es buena, buena. Exacto. Si no, no, sea hombre o sea mujer. Correcto. No será maltrato si piensas diferente. Porque también hay unos narradores que uno sí es simplemente insoportable. ¡Pidan domicilio! No, 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 no dije nada, no dije nada, tampoco dije nada, ni oí nada. No, no, tampoco. No, porque me olvidó de no escuchar. Ni narradoras. ¿Y te comiste ese gol? Sí, sí, sí. Pero domicilio, ¿qué clase de domicilio quieres? Este que te voy a contar, este que te voy a contar. Ah, sí, quiero una hamburguesa, pero de eso vamos a hablar más tarde. Ah, bueno. ¡Bravísimo! Estamos aquí con el elenco de tres tosterones y creo que el nombre es bastante sugestivo. Oye, comedia masculina, porque por supuesto sí está Luchito. Ahí tiene que haber humor. ¿Cómo es que vamos a vivir nosotros? Creo que está comiendo. ¿Cómo así? ¿Qué parte del desayuno llevas? Sí, ella lleva una pregunta por partes. Es que como estamos hablando de tres tosterona. Ajá. Sí, necesita alimentarse. Entonces me tengo que alimentarme. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar los espectadores en Casa E? ¡Ja! Que no. Pero yo veo que hay multi personajes por acá y tú eres el personaje número uno. Sí, y yo sé el personaje uno, o sea, es el personaje que va a lo largo de toda la historia, desde el principio hasta el final. Ellos son personajes dos y tres, que son a la vez cuatro, cinco, siete. ¿Qué? Ellos hacen, sí, ellos dos hacen una serie de personajes casi que inverosímiles. Muy. Casi que, y el único personaje como constante es el mío. Bueno. Porque ahí se desarrolla la historia. Y tú eres el eje principal. Sí. ¿Cómo se llama tu personaje? Personaje uno. ¿Y personaje uno qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Vive masculinamente. O sea, ¿es un macho cabrío? Más o menos. Y que resulta ser... No, 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 cabrío solamente, sí. Yo creo que se creía. Solamente cabrío, ¿no? Qué falsa ilusión. Con alguna... No, 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 cabrío. Cabrío. Sí, y entonces el tipo es un hombre que quiere tener muchas mujeres, está casado, quiere tener otra, una más, como si fuera... También eso denota la música, es como medio estúpido, como con una sola no se puede y quiere dos. No es macho. Sí, imagínate. Si una es lo que sabemos, mate con otra. Pero no es macho, es machista, al extremo. Es macho, él se siente macho, no machista. Machista lo califican a él, pero él es macho. Ah, según él está en su lógica. Claro, puede ser. Y que está usando términos que son. Los que son. Muy bien. Dani, y ahí hay un punto, porque confundimos masculinidad con promiscuidad, ¿no? Con multis... Sí, sobre todo el acoso. Multiservicios. Con tener mucho. Sí, el que más tiene es el más... Yo puedo con todas. Esa es la competencia, ¿no? Y el que más conquiste. Pero las mantiene a todas felices y las mantiene... O sea, no. ¿Quién es ese? Entonces vale solo mantener con la varita mágica. No, no, mira, él tiene una teoría y es que ¿para qué hacer sufrir a una mujer antes de tiempo? ¿Sí me entiendes? Sí. Llega un momento... Está hilando muy delgado. No, es que la teoría es esa, hermano. ¿Está bien dormido? Claro, no, bien, bien. No, te voy a explicar. Ah, te voy a explicar. Entonces, ¿cómo no hacer sufrir a una mujer? No contándole todo, ocultándole cosas que no se sepa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no sufra. Ay, tan bello. No, claro. Siendo prudente y compasivo. Muy empático. Exactamente. Ok, Dani. Pero a veces las mujeres son desagradecidas con eso. Como lo sabemos de palabras, de movimiento, esta comedia en el primer elenco está Walter Luengas, Luis Eduardo Orango y yo, y construimos en el trabajo de mesa como esa musicalidad que existe para llegar a ese efecto cómico del público, tanto la carcajada extrema como el jaja, ¿sí? O el codazo que le da el compañero o la pareja en el teatro. Entonces, yo creo que hay mucha complicidad y ya hemos recorrido varios escenarios. Llegar a Casa E significa mucho para este proyecto, para seguir cautivando risas y haciendo pasar un muy buen momento en donde hay algo muy chévere que sucede con la comedia y es que indudablemente genera un acto reflexivo, ¿sí? Y aquí nos reímos del machismo, de todas estas cosas y hay comentarios bastante fuertes, pero ahí atrás una reflexión que saca cada uno de los espectadores porque hay cosas indudablemente en donde los hombres debemos agachar un poco la cabeza, ¿sí? Y eso hay que aceptarlo y pues este personaje pasa por las duras y las malas. ¿Será que logran derrumbarle los conceptos equivocos al personaje uno? ¿Qué dice personaje tres? Yo lo veo muy... Lo veo difícil, ¿eh? Metido en su cuento. Yo lo único que puedo decir, no lo único porque también voy a decir otras cosas, pero lo que puedo decir es que el personaje tres, pues pucha, vino a aprender demasiado de personaje uno. Ah, ¿sí? Eres una esponja. ¿Quieres ser? Exactamente, sí, este es un súbdito del personaje uno, de la majestuosidad de pensar del personaje uno, así, así no. ¿Cómo? Así no. Uno tiene sus referentes machos y puede uno dejarse influenciar por eso. Claro. ¿Qué referente macho has tenido? ¿Referente macho? Uy, muchísimos. Pero así un hombre que tú digas Carlitos Gardel o que digas... Marcelo Cezán. Nacho Vidal o que digas... No, 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 hablemos de cosas imposibles. Sí, imposibles, sí, no, esa es una expectativa... Hablamos de lo terrenal. Una expectativa demasiado grande. Y larga. Y larga, no. Upa. Oye, pero has detallado muy bien el armamento. Se dice por ahí. Se dice. Un amigo me dijo. No, hay mujeres que dicen. ¿Qué hacemos así? Ellas hablan de eso. Hablan de eso. No hablas de eso. Jamás. ¿Pero qué ibas a decir? Tema tan chimbo. ¿Sério? Ya empezó. Piras que el que le pega la rueda pierde ahí. ¿Iba a decir algo? Ya se te olvidó. No, ya no. Está bien, lo digo. La obra tiene muchas referencias para muchas personas. Entonces, por eso es que es tan bacana y la gente se divierte tanto, porque siempre hay referencias para hombres, mujeres y otros. Ahí involucrados, siempre, siempre. Cada escena tiene un punto en el que una mujer le hace así a un hombre o a un hombre le hace así a la mujer. Siempre. Esto es así. Estamos refiriéndonos a la humanidad entera. Ahí, en general. Y a los hombres, desde luego. Y la vida, para este personaje uno, ellos ni siquiera tienen que hacer nada. La vida misma hace con él lo que debía hacer. Y va llegando a su rumbo y al final la gente se siente feliz. ¡Ay, ay! Entonces sí me va a gustar. Yo sé que le va a gustar. Me gustan los finales felices. Le encanta un final feliz. Y te gustó, le gustó, le gustó. Y te decimos, yo sé que te gustó. Oigan, ¿se ha levantado algún caballero como molesto por alguna de las situaciones? Porque bueno, hay quien se dedica. Hay confrontación. No, justamente eso es lo bueno que tiene la obra. No se levanta nadie molesto. Todo el mundo se siente identificado de alguna manera. Y el que se siente identificado con personaje uno, se le levanta calladito. Sí. Hablando de masculinidad, no sé si es próstata, no sé qué es, pero tengo ganas de chichi. ¿En serio? Sí, la prueba. Ay, este tiene unos prostatitis. Yo tengo unos prostatitis. Este muñeco tiene unos prostatitis. Tengo ganas de chichi. ¡Chichismógrafo! Levanten la mano y juran decir la verdad, todo la verdad y nada más que la verdad. Cerros y ceros. Sí, juramos. ¿Estás seguro, Daniel Calderón? Pero estás con la izquierda. Por eso. Ah, o sea que... Todo lo que yo sé... No, es absurdo. Vamos con la primera pregunta, atención. ¿Qué dice el cuaderno más chismoso de Colombia? Se abre y nos pregunta, ¿qué es lo más incómodo que los han encontrado haciendo? De verdad. ¿Qué es el barangón? ¿Qué los han encontrado haciendo? ¿Qué lo hiciste? ¡Uy! ¡Qué oso! Uy, una vez, eso fue horrible. Estaba en una grabación en un pueblo por allá y yo era el conductor de mi carro. Y entonces se acabó la grabación y todo el mundo, ¿en qué nos vamos? Y yo dije, yo llevo a cualquiera menos a este, un personaje que me había hecho la vida imposible. Cuando pronto llega, ¿usted me podría llevar delante de todo el mundo? Y yo, ¡ah! ¿Sí? ¿Qué haces común? Pues me tocó afirmarme y decir, no, no lo llevo. No lo llevo. Ay, así. Yo, yo, yo... Yo por allá no voy, le digo. Yo por allá no voy. Daniel Calderón. Pues no es tan incómodo para mí, pero de pronto la gente al comienzo era tildado como de loco cuando uno habla solo, ¿sí? Entonces yo me sentaba a hablar solo y de repente un amigo me grabó hablando solo. Ay, no me digas. Y la burla, pues, en su momento de este man loco está hablando solo. ¿Dicen que eso es de inteligentes? Bueno, yo no sé. Es que ha cambiado el concepto. Sí, es como al comienzo eso significaba otra cosa. Locuras, sí. Exacto. Entonces, pues no, yo creo que hay que hablar con un hombre. Ay, sí, señor. Yo lo hago todo. Psicológicamente es positivo. Juli, lo más incómodo que usted haya encontrado haciendo. Yo sí tengo que ir a la calle. A ver. A lo real. A ver. A lo que algunos pasamos. Pucha. A mí me poncharon llevándome unas moneditas que no eran mías. Ah. Sí. ¿Cuántas, cuantas? Y la familia era una bolsita, recién salía la monedita de mil. ¿Saqueando la casilla de la mamá? Chalequeando el negocio del abuelo. ¿El creptómano? ¿El abuelo? Yo le puedo dedicar un programa entero a esta anécdota. Pero ya superaste eso. Y ahora solo robas billetes. Siempre lo dejo en punto para que me vuelvan a invitar. Claro, sí. Porque en la segunda parte, muy bien. Siguiente pregunta de chismógrafo. Atención. Total sinceridad. ¿En qué momento han dicho esa platica se perdió? Luis Eduardo Arango. ¡Uy! No terminamos. No, 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 no. Hay cantidades de veces. O sea, por ejemplo, con Mario Ruiz teníamos un espectáculo que era Años Maravillosos. Y entonces, un día, después de muchos años y toda esta cosa, sale este man con la estadística. Esta es la función número 300, no sé qué yo. ¿Qué? ¿Y qué se hizo esa platica? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa billete? ¿Y esa platica? Se perdió. Se perdió. Muy bien, Daniel Calderón. No, incontables. Creo que lamentablemente el mundo artístico ha tenido en distintas etapas muchos productores irresponsables. Y se ven afectados muchos, sí, muchos artistas y creadores. Y ya llega un momento en el que uno pelea por el pago que se tenía que realizar en tal momento, tal cosa, y ya es como esa platica se perdió. Yo hago mis cuentas y son más de 20 millones por ahí que han pasado entre el buchito. Ah, no, todavía le falta mucho por perder. Espero no llegar a los 100 millones. Apenas está empezando. Está empezando. Julio Belplan, ¿en qué momento has dicho esta platica se perdió? Yo voy a la calle. Vamos a la calle, papá. Calle cero, ¿ah? No, 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 uno en esa constante de emprender, 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 justamente acabo de arriesgar en un negocio donde justo... Estoy dolido todavía, si me dan los ojitos, son por la pérdida aquella, me dolió mucho y acabo de decir... Se zumbaron. Bueno, pucha, esa platica se perdió. Muy bien, última y definitiva. Qué rabia, hombre. Atención. ¿Qué dice el chismógrafo? Vamos. ¿Alguna vez les ha gustado la pareja de un amigo? Ay, Luis Eduardo. Qué pregunta tan comprometida. Muy comprometida, ahora sin nombres propios. Es muy comprometida porque ustedes vieran a esa mona tan bonita. No, es que con esa mona, Luis Eduardo, hombre, mejor mirarla. Oiga, respeto. Y se me chispoteó. Ahí la respuesta es de ellos. No, yo creo que sí, alguna vez me ha gustado, pero yo nunca he avanzado con la amiga de un amigo, o con la novia de un amigo. Que le guste a uno, le puede llegar a gustar. Sí, uno puede pasar por una vitrina y le gusta el pantalón. Exactamente. Y no comprar el pantalón. O alguien que tiene el pantalón puesto, tiene el pantalón tan chévere, pero no me comprometo con ese pantalón. ¿Es un pantalón? Es un pantalón. Es el suyo. Es el suyo. No, de verdad, nunca he, alguna vez, en alguna oportunidad, en alguno de mis matrimonios, en una rumba, en un lugar, llega alguien a sacar a bailar a mi pareja. Ay, no. Yo no podía entender. Le dije, no, ya no vas a ir a bailar. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, idiota? ¿Usted qué cree? Que yo voy a ir a su mesa, usted está con su novia, voy a su mesa a sacar a su novia. Póngase en esos zapatos a ver qué. Y entonces, claro, el tipo se quedó así y se fue. Pero yo no entendía de dónde saca él, que como yo estoy con mi novia, él va a sacar a bailar a mi novia. ¿Qué le pasa? Y además a alguien desconocido, ¿me entiendes? No, no, no. Los amigos, un amigo va y va. Tonto. Pero un desconocido, ¿por qué? A la gente le importa un carajo. Y la testosterona ahí a full. A full. Sale de macho cabrido. Entonces, ¿qué cómo es? ¿Cuántos son? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Navidad? ¿Navidad? Sí. ¿Dari? ¿Dari Calderón? No, yo me... Sí, está funcionando. Hola, hola, sí, sí. Me pegó a lo de Lucho. Yo creo que, bueno, puedo decir que a todos, pero sí en algún momento. No te pegues a lo mío. No, no. No te conviene. Yo preferiría que... Mira el color. Hasta cierto punto. Mira lo que te espera. Sí. No, las canas. No, él no es canoso. Él tiene un negro cenizo. Ah, un negro cenizo. Un negro cenizo. Su nuevo color. Su nuevo color. No, pero sí, seguramente me han gustado parejas de amigos, pero no creo que llegue a dar ese paso, ¿sí? Es decir, como que no... Mirar y no tocar se llama respetar. Sí. Sí, exacto. Daniela es un tipo de íntegro, Julián. Mule. Yo puedo decir, más allá de gustar, es anhelar. Ah, aspiracional. ¿Me la compran? Es diferente. Claro, yo he dicho, no, no, ¿y cómo me gusta la...? No. Qué chévere poder tener una mujer como esas. Con esas características. Con lo mismo, porque la valorarla. La admiración. La de sí, vea que es raquera. Linda, hace esto que me gusta, hace esto otro que también me gusta. Que tenga... ¿No tiene una hermana? La raquera. Que tenga... Dice ya en la hora que sea... Que baile así, que sea monita, que... Ay, carajo. No, él dice en la hora, dice que le gusta a las mujeres que sean tiernas, hacendosas de la casa. No importa que sean... Que tengan un... Don de gentes. No, ese don de gentes siempre tiene que estar ahí. Importantísimo. Oiga, chicos, agéndenos, porque ya arrancaron. ¿Cómo dice nuestro mantra? Vamos a llenar este teatro. Eso. Vamos a llenarlo. La invitación, por favor, horarios, fechas, todo, por favor. Bueno, estamos de jueves a sábado a las 8 de la noche en la Sala Buenaventura de Casa de Borrero, ¿sí? Con Trestos Terón, a esta producción de Decateatro que reúne... A Lucha no le gusta que diga esto, pero reúne a tres generaciones... Tres generaciones de actores, ¿sí? Y yo le invito al maestro Walter Luengas. Sí, señor. Qué difícil es el apellido, ¿no? Walter Luengas, que gracias a Dios tiene muchas ocupaciones, por eso estoy aquí y yo... Estoy reemplazando a Walter Luengas, creador y compañero, eso es coequipero, de este para ahora soy yo. Walter, no vas a volver. No. Ahí te lo dejo. Esa butaquita se corrió. La risa está asegurada. La invitación es así, clarísima. Vamos, de frente. Sí. Sala Buenaventura en Casa. ¡Eh, pues raro! Los jueves, viernes y sábados a las ocho de la noche cada día, por favor lleguen puntuales porque a veces hay problemas en la entrada, porque hay mucha gente, entonces es mejor llegar tempranito para poder acomodarse con tranquilidad y frescura y para que nosotros podamos empezar a tiempo. Sí, salir tempranito. Pero no es chiste, ¿verdad? Esto se está vendiendo como pan caliente, gracias a Dios. Así que métase y compre pronto, para la función más pronta. Juli, redes sociales es tuya, de tu emprendimiento, por favor, rapidito, las redes sociales y actualidad rápida. Tu emprendimiento te refieres a Burger Fins, brazas de película, atendido por su propietario. ¡Eso! Burger Fins, brazas de película, Julián Beltrán, guión al piso actor, ahora soy Tres Tosterona. ¡Guau! Actualización de Beca Teatro. Arroba Daniel Deca Calderón y en redes sociales arroba Deca Teatro, también el proyecto de Arte Incluyente Colombia, formación, programación constante, hay muchas cosas que están sucediendo con los nuevos lenguajes creativos, el teatro interactivo con WhatsApp, así que sean parte de esta historia para que nos sorprendamos con el teatro y las nuevas narrativas. Arte Incluyente, arte para personas con algún tipo de discapacidad, teatro por WhatsApp, que me parece una locura. Hablaremos después. Hablaremos después. Eso es una invención pionera en Colombia y, pues, bueno, ya tendremos mucha tela por cortar. Redes sociales. Aunque no lo crean, tengo redes sociales. Sí, lo tienen. Lucho Arango Actor, arroba Lucho Arango Actor en Instagram. ¿Eso? Instagram. Qué linda. Y hay regalos para cada uno. Se ha ganado el kit de la Ruchy, bravísimo, y nuestro bravísimo. Bravísimo gigante para el elenco de Tres Tosterona. ¿Quién? Regalos para cada uno. Gracias por ver el video.